¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy... Signatura Geografía, mis amigos de la región centro de México, aprendizaje esperado, distingue la participación económica de las entidades federativas en México. En la sesión del día de hoy conocerás algo de la economía de las entidades de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala que integran la región centro. Como su nombre lo dice, es la región que se ubica en el centro de México. Consulta en tu Atlas de México la página 76, el mapa de división territorial para identificar las entidades que se mencionaron. Antes de que inicies, analiza la geografía natural de la región y algunos aspectos de su población para que te sirvan de contexto, puedes identificar los diferentes componentes con tu Atlas de México cuarto grado. Comenzarás por el mapa de relieve que se encuentra en la página número 12. En la mayoría de las entidades está presente el eje neovolcánico, que es una línea de volcanes que se distribuye en el centro del país, desde la costa del Océano Pacífico y hasta la costa del Golfo de México. Los climas de la región centro son los que observas en pantalla. Para que lo compruebes, ubica el mapa de climas que está en la página 15 de tu Atlas de México. En él puedes observar que dominan los climas cálido, subhúmedo y templado. Las regiones naturales en el centro de México son diversas, y esto se debe a que el relieve montañoso favorece que las diferentes laderas tengan climas diferentes. Analizaremos ahora algunos ejemplos de actividades económicas en esta región centro de México. Comencemos con Hidalgo. Su capital es Pachuca de Soto. Se fundó a partir de la actividad minera del estado. Su riqueza en minerales se debe a que aquí se juntan la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico. Se extrae oro, plata, plomo y xin, pero lo que más se extrae es manganeso. El 95% de la producción nacional de este mineral se obtiene del estado de Hidalgo. Más de 200.000 toneladas. Morelos. Su capital es Cuernavaca. La ciudad de México es la capital de la República Mexicana. Hay diversas actividades económicas desde las agrícolas en Xochimilco y Milpa Alta, las industriales en Azcapotzalco e Iztacalco, hasta las financieras como la casa de bolsa en el centro de la ciudad. Por supuesto, es una zona donde se reciben muchos turistas. Cerca de 14 millones de turistas visitan la ciudad de México cada año. La capital del estado de México es Toluca. Es una entidad con más de 17 millones de personas. Tienen un hermoso volcán, el Nevado de Toluca. Sus actividades económicas más importantes son las industriales. En todo el estado existen más de 100 parques industriales con más de 2.000 empresas diferentes. Guerrero posee un clima cálido y húmedo. Estas condiciones han favorecido la actividad turística y llegan a Guerrero más de 10 millones de turistas al año. Aquí se practica turismo de naturaleza, el cual tiene actividades como el rapel. En el estado de Guerrero hay un pueblo mágico que se llama Taxco y en este pueblo se produce plata artesanal. En Puebla hay muchos atractivos turísticos. Hay muchas industrias que producen al día más de 1.500 vehículos entre autos, camiones y transportes. Esta industria emplea casi 40.000 trabajadores. Tlaxcala es una entidad muy pequeña, pero con grandes vegetaciones y climas. Tlaxcala es una entidad en donde se produce amaranto. Aquí se cosechan unas 5.000 toneladas al año de amaranto. Asignatura matemáticas. El juego de la OCA. Aprendizaje esperado. Desarrolla y ejercita un algoritmo para dividir números de hasta 3 cifras entre un número de una o dos cifras. En esta imagen estamos observando las partes de una división. El divisor es la cantidad por la cual se divide otra cantidad. El dividendo es el número que se va a dividir. El cociente es el resultado de la división. Y el residuo representa lo que ya no alcanzó para dividir en enteros. Tengo 295 colores y los quiero repartir entre mis 13 primos. Porque les encanta pintar, pero quiero saber cuántos colores le va a tocar a cada uno. Este desafío se puede resolver con una división como la que observas en pantalla. Aquí estás observando el juego de la OCA. Este en particular tiene operaciones con divisiones, algunas tablas de multiplicar y unas trampas. Así que muy atento. Puedes intentarlo en casa con tu familia utilizando dos dados para poder jugar. Lánzalos y en la casilla que les toque tendrán que realizar lo que se les indique. Será muy divertido porque podrás analizar las operaciones para resolverlas correctamente. Y para que continúes practicando estos ejercicios de división, ten a la mano tu libro de desafíos matemáticos en la página 144, desafío 78 de práctica y resuélvelo. Asignatura Español Organizando Recortes de una Nota Enciclopédica Aprendizaje Esperado Identifica la organización de una enciclopedia para localizar información. Reconstruiremos la organización temática de una nota enciclopédica. Esta es una imagen de la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales de la UNAM y siglo XXI. Es el tomo 1 de Español y Literatura. El tema que observaremos de esta enciclopedia es el tema 1 que se titula Lengua y Comunicación e inicia en la página número 7. Tómate unos minutos cuando tengas tiempo para explorar con más detenimiento este y otros textos de las enciclopedias. Además de aprender, te vas a divertir mucho. Recuerda que los textos enciclopédicos tienen títulos y subtítulos y muchas veces están numerados como en este caso. La organización temática de una nota enciclopédica es la siguiente. Título, por ejemplo, de esta enciclopedia Lenguaje y Comunicación. Subtítulos, cómo nos comunicamos y nos comunicamos, todos somos lectores y escritores. Información, es la información que te brinda esta nota enciclopédica. Además, la organización temática de una nota enciclopédica se apoya de imágenes o gráficos. Asignatura en inglés, vamos a divertirnos elaborando una máscara y algo más. Aprendizaje esperado, explora instrucciones para elaborar un objeto, sonaja, tambor, etc. ¿Estás listo para la clase inglesa? Hoy vamos a compartir los pasos para hacer algunos objetos y la casa en este confinamiento. ¿Qué puedes hacer con esta caja de cartas? Puedes tener los siguientes materiales en tu casa. Obsérvalos muy bien. Aquí vamos a observar las instrucciones para elaborar una máscara de cartón. En la descripción del video te dejo un link para que puedas ver más instrucciones y poder elaborar más cosas como estas hechas a base de cartón. El reto de hoy. El reto de hoy consiste en que elabores alguno de estos u otros objetos con material reciclable y compártelos con tu maestra o maestro. Recuerda que es importante saber seguir las instrucciones. Espero que hayas aprendido mucho y también que te hayas divertido. ¡Nos vemos pronto! Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!